Hola amigos, hoy nos reunimos con los colombianos que vinieron a Kazan para Mundial ¡Hey! Me han mirado, suben ahora Hola ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Bien, bien, bien Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Muy bien, mucho gusto Gracias, Elsie Camilo Mucho gusto Y Rodrigo Juan ¿Puedo decirte Alejandro? Sí, sí, está bien O Alex, si quieres Alex Muy bien, muchas gracias Mi nombre es Aracil ¿Aracil? Sí, como Brasil sin B Mira, Aracil Aracil Wow, un cafecito Ay, muchas gracias ¡Ah, me regalaron el café colombiano! Estoy feliz Juan Valdes Es uno o el otro Para mí, wow Tengo amarillo Y eso es único que tengo azul Gracias, wow Caramelos Caramelos Y café Dulce de café Dulce de café Con chocolate Gracias Caramelos Él sí es fan de café Ah, ok Sí, soy fanática Tengo los regalitos para ustedes también Ahhhh Acá Este Es como café en Colombia Té en Tatarstan Siempre tomamos de todos Con hierbas tártaras Muy, muy, muy Muchas gracias Sí, muy rico Y dulces Ok Para... Ay, qué gracias Qué bien Muchas gracias Muchas gracias Ok Hoy tenemos la fiesta Grande Grande De los musulmanes Que se llama Después de un mes de Ramadán Cuando no beben, no comen nada Desde el amanecer Hasta la puesta del sol No comen nada No beben nada Mientras está el sol, ¿no? No O sea, solo de noche Sí, solo de noche Sí, comen Comen en noche Para sobrevivir Para poder aguantar Hoy termino esto todo Y hoy la fiesta muy grande Hoy sea cómo se viene En tu casa La puerta igüides Arte ¿Qué talcum? ¿Qué talcum? Este monumento para los que construyeron este Kremlin, el Rusto y el Tártaro juntos. Amistad. Amistad. Kazán traduce como caldera. Nuestra ciudad se traduce como caldera. Y este registro civil en forma de caldera es como símbolo de Kazán también. ¿Vive en Cartagena? No, en México. México. Yo vivo en Bogotá. Ah, ya. Mi papá es de Barranquilla. Medellín. ¿Medellín? Sí. ¿Y Santander? Mi sentío empieza con el Tolima. No, inclusive, yo soy del Deportivo Independiente Medellín. Ah, bueno. A mí no me afectó. También, no. Yo estoy contento. Ahora nos vemos en el Pampes. Nos vemos en el Pampes. Y si vemos en el tren. En el tren. Bueno, señora. Hasta luego. Hasta luego. Fenomenal, ¿no? Este es un pequeño. ¿Puedo vosotros? ¿Todos van a probar? Sí, claro. ¿Todos? ¿Puedo vosotros? Ah, frío. ¿Frío? Sí, claro. ¿Cómo tú lo digas? Vamos a probar. Vamos a probar Kvash ruso con colombianos. Eso. Kvash. Salud. 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 Que gane Colombia en este partido. De 10 y 19. No, que gane el Mundial. ¿Cómo pone? ¿Con la escuela? ¿Con la escuela? ¿Primeramente hay que ganar el primer partido? ¿Cómo? ¿Está rico? Salud. Salud. Muy rico. Es como un refajo. Muy bien. ¿De Colombia en este partido? Salud. La verdad, no. En la… en la… en la… o sea, a simple vista. No pone mal. Pero en la práctica, no. No, no. Muy diferente. No lo asocio a ningún sabor… No entiendo. Algo similar, no. Algo similar a… ¿Como una cerveza un poquito? Sí. Parece una cerveza o no. Una cerveza. Pero está muy rico. Vamos a comer, vamos a comer, algo típico, algo típico, que tenga buena cervellita aquí Vamos a comer los boletos para Francia-Australia que juega mañana, vamos a ser malicotas ¡Gabaru, nimiertowski, parruski! ¡Eso está claro! Ya sabes, no puedo quedar dormido borrante ahí en el hotel, ¿no? Me toca ir al partido, nos sumamos un caldo de esos levantamuertos y ya, un levantamuerto antes del partido No pudimos comprar los boletos acá porque el número de tarjeta es incorrecto Entonces tenemos que hacerlo a través de internet o con cash Y ahora vamos a pensar qué vamos a hacer A través de internet dicen que el internet está muy mal y necesitamos esperar mucho tiempo Pero vamos a ver cuánto tiempo FIFA no necesita su dinero FIFA no quiere su dinero, no quiere, no podemos pagar Los colombianos no son bienvenidos en el partido de Francia contra Australia, está claro Música 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 Música